Mi nombre es Sabonjo Joano de Guadalajara, soy docente de Centro Educativo Colosal, asociado a la institución educativa Bilingüe Agua. Agradecemos por esta entrega de kits escolares a la autora María Victoria Angulo, igualmente a la Administración Municipal de Barbacoa y a todo el equipo de trabajo que han hecho posible por hacerlo llegar estos kits que son de la vienda fundamental para poder trabajar con los líneas y líneas de estudios de agua.